qué tal amigas y amigos de youtube bienvenides a Favvideos y acuérdate vas a aprender con tu amiga Fabia cocinar de hecho aquí tengo mi jitomate rojo te voy a enseñar cómo los sazones este jitomate rojo este guisado de jitomate rojo con cebollita ajo y cilantro para que le ponga ya sea pollo o carne de arroz o puerco entonces vamos a empezarlo a colar estas semillitas no se las desatufan ni las le hacen daño y ya ve cómo va hirviendo tu candillo y ve cómo va hirviendo las tiras agarras tu bolsa de plástico y vuelves tantito acuerda que el jitomate es verdura es una fuente de vitamina la cebolla te ayuda a tus articulaciones junto con el ajo verdad y el cilantro yo no sabía te ayuda a bajar de peso así es que consume todo esto para que tengas una buena salud salud ya sea tu familia o tú tu esposo tus hijos a quien le hagas de comer verdad o a ti mismo o a ti mismo que tengas una salud y limpieza acuérdate que cuando tú preparas un guisado tienes que lavar el kilo de tomate verde este y el kilo de bien los cuatro jitomates verdes yo le quito los jitomates rojos la cabecita y la cabecita y la colita porque decía me gusta que tienen microbios verdad ajá siempre siempre tiene que ser limpio uno en lo que guisa verdad amigas mira si te fijas por acá te voy a enseñar aquí tengo mira esto es lo que molí el jitomate ajá y esto es lo que ya estoy poniendo aquí a sazonar ajá acuérdate estás en fast videos aprendiendo con tu amiga Fabi a cocinar soy un corazón rojo los invito a que se suscriban a mi canal acuérdate estás en fast videos y estás aprendiendo a cocinar con tu amiga Fabi de hecho este guisado es un kilo de jitomate verde ajá 5 jitomates guajes ajá de preferencia rojitos para que tú tengas un buen sazón naturalizado verdad y un buen color este guisado le puedes poner pierno muslo o le puedes poner carne deshebrada para hacer tinga de carne de res ajá o le puedes poner pollo también pechuga que más o carne de puerco la carne que tú quieras la cuestión es que lo importante es que tú sepas sazonar tu guisado verdad tú sepas sazonar tu guisado ajá entonces pues ya mira aquí está de hecho estas semillitas no se las no se las vas a dar a tu familia porque se van a enfermar agarras tu cucharita y empiezas a exprimir el caldito a estas semillas verdad mira ahí está a estas semillitas bueno si te fijas todavía le sigue saliendo caldito vamos a poner otro poquito de caldillo acuérdate estás en FAD videos y estás aprendiendo a cocinar con tu amiga Fabi los invito a que se escriban a mi canal soy un corazón rojo les comento hago este un vídeo diferente ajá ojalá que se suscriban y me sigan espero sus comentarios estoy abierta a comentarios amigas y amigos de youtube ajá los espero a mi canal como les comento cada día saco un vídeo y pues espero que esta semana que empieza la viva intensamente ajá con felicidad y sin estrés bueno que el mundo tiene estrés mira así te va a quedar tu guisado ajá acuérdate estuviste un FAD videos aprendiendo con tu amiga Fabi y así te va a quedar antes de molerlo ajá ajá entonces los los invito a que se escriban a mi canal soy un corazón rojo feliz semana y nos vemos hasta la próxima cápsula acuérdate estuviste un FAD videos aprendiendo con tu amiga Fabi a cocinar hasta la próxima cápsula que estén muy bien bye